¿No sabes qué es exactamente el aura? ¿Quieres aprender a limpiarla? Quédate a ver el vídeo y te lo mostraremos. Hola chicos, en el vídeo de hoy os ayudaremos a entender mejor qué es el aura y las energías que tenemos. En el ámbito de la parapsicología, el aura se concibe como un campo energético de radiación luminosa multicolor que rodea a las personas o a los objetos como un halo y que sería invisible para la gran mayoría de los seres humanos. También es una energía luminosa o campo electromagnético que rodea en forma de óvalo a todos los seres vivos. El aura es la combinación del cuerpo etéreo, emocional y físico, al igual que de la información de nuestra alma. El aura usualmente se extiende entre uno y tres pies de distancia del cuerpo físico en todas las direcciones, rodeando a la persona como un huevo de luz de múltiples capas. Se dice que el aura consiste en siete capas o cuerpos sutiles, algunos dicen que son doce o muchos más, que se interconectan y afectan mutualmente constantemente. El cuerpo etéreo es el más cercano al cuerpo físico y usualmente refleja nuestra salud física y nuestros instintos más básicos. Se manifiesta usualmente con un color azul o plateado suave, pero si existe una enfermedad, se torna en colores oscuros, sobre todo alrededor del área afectada. El cuerpo emocional, como su nombre indica, refleja el estado anímico de la persona, al igual que las reacciones emocionales frente a otros individuos y a situaciones. Por esta razón, es la capa del aura más inestable y cambia continuamente de acuerdo con el estado de ánimo de la persona. La capa o cuerpo mental se relaciona con lo que llamamos consciencia. Los pensamientos e intenciones conscientes del individuo se reflejan en esta capa. El amarillo y el naranja son los tonos característicos del cuerpo mental. Se dice que las personas altamente intelectuales tienen un cuerpo mental de color amarillo brillante. El cuerpo astral está atado al cuerpo físico por un cordón plateado y refleja nuestros deseos superiores y nuestro avance espiritual en términos del amor incondicional. El cuerpo espiritual tiene que ver realmente con conexión y comunicación, con otros, con nosotros mismos y con nuestro propósito superior. El cuerpo mayor o celestial es la conexión entre nuestra consciencia humana y el plano espiritual en donde frecuentemente se encuentran sueños y memorias de otras vidas o de experiencias extracorporales. El cuerpo divino es la conexión con el plano superior y la sabiduría divina y se puede manifestar en un rayo o luz dorada brillante. Si os gustaría saber más sobre este tema, dejad un buen like para que nosotros lo sepamos. Si queréis saber cómo limpiar el aura, dejadnoslo saber en comentarios para subir el vídeo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.